Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva edición de Vamos a Jugar a Arcanum. En esta ocasión, por fin habíamos cogido terror entre los elfos oscuros. Y se nos había descubierto un emplazamiento nuevo, que supongo que lo veremos en cuanto llegamos al mapa del mundo. Que debe ser este de aquí, Hogar de los elfos oscuros. Y si nos vamos rápidamente de aquí, podemos empezar a hacer el viaje. No sé cómo será de difícil esto, pero supongo que no demasiado, porque creo que habíamos encontrado un cuente. En una partida anterior. Vale. Vamos a, para empezar, grabar. Y nos vamos aquí. Vale. Lo cual hace que nos vamos donde pone el avistamiento del Willard del Olvido. Y a que te la destruya no iremos, porque lo que nos encontramos fue bastante devastador. ¿Qué es lo que me ha encontrado? No, hemos encontrado alguna cosa. Así que... Vamos al siguiente. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? Otro jabalí. Es el día del jabalí furioso. Venga. Vale. Continuemos. Esta vez es un perro de los venenos estos. Vale. Ay, los encuentros aleatorios. Qué ver... Qué sería de mi vida sin ellos. ¿Qué sería... de esta serie, sin los encuentros aleatorios? Lo haría la mitad, seguro. Venga, continuemos. Menos mal que no tenemos que comprar comida, porque nos pasan unos días acojonantes. Vale. Entonces aquí, si no me equivoco, si vamos hacia arriba, nos encontramos con un puente. A lo mejor me equivoco, pero creo que andaba por aquí. Y si encontramos el puente y lo atravesamos, podemos atravesar el... Podemos atravesar la zona sin problemas. Podemos atravesar el puente y lo atravesar el puente y lo atravesar el puente y lo atravesar el puente. Muy bien. Ya hemos llegado a la zona donde estaba Quintarra y todo. O sea... Fantástico y maravilloso. Están en el mismo bosque. Vale. El puente está doleado. Vamos a intentar a ver si podemos atravesar esto sin problemas. Y aquí tenemos Chenang. Vale. Tenemos aquí herreros Kites. Hacía tiempo que no nos corteaban. A ver si tienen algo. Eh. Oro. Bueno. Ya nos da una piedra. Como se suele decir. Dos. Tres. Nos ha apretado la partida. No sé si la habéis notado. Supongo que no. Pero bueno. Este siempre le daña de emoción a la cosa. Aquí parece que curiosamente aunque sea un bosque estamos tardando menos en atravesarlo. Qué cosas, ¿no? Vale. Más Kites. Estos son Kites Berserker. Y hemos subido de nivel otra vez. Fantástico. Es lo que tienen los encuentros aleatorios. O sea, porrillo. Y una cosa antes de nada. Vamos a enviar las misiones. Vale. Creo que no hay nada más que decir. Continuemos. Lobos. Bueno, por ahora estos enemigos son enemigos de mierda. Así que. Ya veis lo que nos dura. Lobos a este nivel ya. Me siento casi, casi mal. Y estamos a punto de llegar a Chenang. Pues no. Oso dorado. ¿Un oso dorado? ¿Qué es esto? Esa es la forma de mostrar a esos bastardos. Yo... Quiero decir... Buena hit, señor. Vale. Grabamos otra vez. Y... Vamos a ver si llegamos. Con suerte... Esto tiene pinta de ser Chenang. Y es tenebroso. Vamos a ver qué nos encontramos dentro. Sí que parece... Sí que se parece a Quintarra, sí. Y aquí hay guardia alfa oscuro y guardia alfa oscura. A ver qué tal nos reciben. Hola, señores. Recelo. No te conozco, humano. Ni quiero hacerlo. Estoy aquí para ver a Mingorad. ¿Sabes cuáles son las normas? ¿Dónde está tu amuleto, Moloquio? Aquí está. Le enseñas el amuleto de la mano de los Moloquios. Puedes entrar. Sois de gran ayuda. ¡Oh! ¿Cómo que tengo un amuleto de la mano de los Moloquios? ¿Dónde? ¿Dónde lo tengo? ¿Qué me estás contando? ¿Nano de los Moloquios? ¿Qué me dices? ¿Tan fácil ha sido? Pues bueno. No voy a decir yo que no. Mingorad. Y sí que esto parece como una versión gore de... de Quintarra. Así que... deduzco que para ir a ver a alguien... al día en el focura. No tengo tiempo para ti, humano. No ha sido bastante descorte. Me gustaría haceros una pregunta. ¿Qué ocurre? ¿Qué podéis contarme sobre los elfos oscuros? Va a hacer una pregunta y ya verás si es muy amable, señora. Vale, vale. Los elfos oscuros tienen muy mala hostia. Muy mala hostia. Y estoy viendo de que la configuración de Quintarra es un poco distinta. Vale, por aquí no parece haber nada. Solo hay un montón de guardias. Hostia, sí te me he dado muy mala espina. Al día en el focura. Ah, lo humano, no más cuyes. Es así bastante descorte. Me gustaría haceros una pregunta. ¿Qué ocurre? Adiós. Voy a hacer... Voy a hacer una grabación y voy a probarlo de los hechos oscuros. Me gustaría haceros una pregunta. Veo que los hechos oscuros confunden fácilmente. No me queda ninguna de tus tonterías humanas, bolsa de ratas. ¿Qué pasa? Que están como drogados o algo así. Son como elfo zumbaos. Quizá. Pero este supongo que va ajo para abajo. Pero... Vale. Vamos a ver qué más hay por aquí. No sabía que tenía una moneta en la mano en los homologios. Supongo que lo debo tener. Una magalza oscura. Esa es distinta. Vamos a hablar con ella. Disculpad, señora. ¿Por qué decís tal cosa? Señora, debe haber algo que yo pueda hacer para convenceros. Muchas gracias. ¿Podría preguntar quién sois? Me llamó Terabilus. ¿Qué quieres decir con eso exactamente? No sé exactamente. No sé exactamente quién eres, pero sé que no te perteneces aquí. A veces veo cosas que otros no pueden. Sé que tu camino ha sido larga y que estás en peligro de estar aquí. ¿En serio? No sé por qué, pero no siento que vos seáis una amenaza. De verdad, ¿y por qué decís eso? No, Thunarine. No, Thunarine. ¿Por qué? ¿Qué respuestas buscáis vos, Thunarine? Sí, conozco las diferencias filosóficas. ¿Seguís diciendo ellos? No sé si es un elfo oscura, Thunarine. ¿Qué es lo que han hecho? No puedo decir nada más. ¿Qué respuestas? ¿Por qué no sois semi? ¿Vendréis conmigo? ¿Vendréis conmigo? Como tú mismo. Vaya. ¿Hay algo más? Me voy ya. Buenos días. Lástima. Supongo que es por un tema de alineamientos. ¿Qué le vamos a hacer? Hemos ido demasiado buen rollo. Entonces, creo que por aquí está el palacio que tenemos que buscar. Vale. Es aquí, quizás. ¿Nombre del foco oscura? Cuando mis guardias me informaron de que un soldado de la mano de Molochia estaba aquí para ver a mí. No podía suponer lo que podrías tener que hablar conmigo sobre. ¿Qué? 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 Son los más eficaces cuando se nos da toda la información necesaria. Tu actitud me preocupa. Hemos compartido nuestra información abiertamente con la mano de Molochia y luego ven aquí, acusándonos de lidiar deceptivamente conmigo. Presencia lo que os molesta. Veo el deseo en vuestros ojos. Lo mejor dejaré mi presencia antes de guardar tus ojos. ¡Esta esposa! Tu muerte será lenta y dolorosa por mojarme. Vaya, ya me la han matado. Ha sido una lástima. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a hacer una cosita. Vamos a volver a cargar. Y vamos a ver si, eligiendo otra opción de diálogo, conseguimos hacer otra cosa. Tenemos aquí a Mingorath. Cuando mis guardias me informaron de que un soldado de Molochia estaba aquí para acusar. Puedo acusar lo que pudiera posible. Puedo acusar lo que pudiera posible. Puedo acusar de la reputación de la mano de Molochia. Me asumo que estés aquí para decirme que el sobrevivor ha sido ubicado y eliminado. Correcto. Y he completado la misión personalmente. No eres un lio muy convencente. ¿Qué te hizo pensar que me podías decepcionar en esta cuestión? ¿Estás aquí para testar nuestra inteligencia? ¿O solo deseas morir? Espero que haya acusado tus pequeños dudas. Ahora, salga adelante antes de que te daré una presentación gráfica de cómo un asesino debe hacer su trabajo. Vení a conseguir la información que nos habéis estado ocultando. Tu actitud me preocupa, me. Hemos compartido nuestra información abiertamente con la mano de Molochia y luego venís aquí, acusándonos de lidiar deceptivamente con vos. Envié a otra persona a conseguir vuestras respuestas entonces. Buenos días. Puedo intentar hablar con la señorita de fuera, quizá. Nos hemos encontrado con un escollo, no nos quieren decir nada. Debe ser... esta mingora debe ser... Ah, te has vuelto. Sí, ¿qué necesitas? No, no creo que estoy interesada en viajar con alguien tan... ...moralmente rígida como tú mismo. ¿Hay algo más? ¿Unas preguntas más? Ah, no puedo preguntar ni nada más. Vale. Pues vamos a volver a cargar. Y... Vamos a ver qué podemos ponernos. Tenemos por aquí una hoja de personaje. Y tenemos por aquí la percepción, que además está bajísima. Persuadir. Carisma mínimo para subir 2. Tenemos. Bueno. Vamos a subirnos el carisma. Y... Lástima que nos queda... ... poquito para poder hacer. Vale. Pues vamos a grabar. Y vamos a ver si se nos desbloquea alguna cosa. ¿Cómo os atrevéis a acusar la mano a monoloquios de subterfugios? ¿Cómo os atrevéis a acusar la mano a monoloquios de subterfugios? Sólame lo que necesitas y salme de aquí. ¿Qué es lo que está pasando? No. 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 Dalvingorad está muerta Vale Vale, tengo que curar a Alpanoli esta Así que vamos a utilizar ungüentos Que es lo que mejor le van Y mientras tanto Vamos a cargarnos este pavo Lo malo es que los guardias Siendo que El problema no son Mi amigo He sido seriamente hurto, señor Por favor, me ayúdame Poca cosa puedo hacer aquí Por lo que veo Ah, nos ha matado Virgil Vamos a ver ¿Qué podría el número creer conmigo? Pues estamos bloqueaditos A ver si hay algo que se puede hacer Por aquí Poca cosa veo ¿Qué tal? Cuando mis guardias me informaron Que un soldado de la mano de la mano de la Malokia Era aquí ¿Qué tal? Creo que estás buscando por nada Para excusar las manos De la capacidad de encontrar a la survival Vamos a tratar de acusar La mano de los malokios De sus interfugios Vale, eso es toda la información Que a veces está ocultando No sé Envié a otra persona Para conseguir estas respuestas Entonces, buenos días Vaya Vaya, 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 vaya Quizás me tendría que haber subido la belleza Es un poquito tarde para hacerlo Así que Y no sé si habrá alguna otra persona Con la cual puedo hablar Porque está claro que Mingorath Es un poco bestia A ver, Mingorath no es bestia Pero sí que son los guardias Y los guardias sí que me dan problemillas Vamos a examinar Quintarra un poco más A fondo Nagolfo oscuro No te conozco ni quiero Pues vale Muy bien, gracias Qué gente más amable Esos guardias son los de fuera Quizás Vamos a hacer una pequeña prueba Supongo que si Hago esto Se me acumularán los guardias Pero tengo que probarlo Pega muy duro Pegan durísimo Los cabrones Vale Vamos a Dedicarnos al otro Vamos a ver Vamos a ver si le podemos dar una orden a Virgil Retrocede Vale Vale Ostras, se me está esquivando Todo No me lo No me lo mates Bueno Ahora se está concentrando en mí esto Ah, claro Porque me he quedado sin fatiga Ataca Por favor Ah, se ha desmoralizado ¿Pero qué Te lo da a la sexta? Hola Ahora Recopilar el repotente Soy de mí mismo Vale Vale Vale, por fin Y veis que está acotadísimo Vamos a ver que tienen los ojos oscuros estos Tiene una cimitarra Y una armadura sin identificar No, la policía de China Se puede ir al descuendo Eh, y... 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 Vale Si por lo menos puedo coger la armadura Esto tiene pinta de ser una armadura mágica Una armadura muy mágica además Tiene pinta de ser una armadura mágica Y... Gracias Y... 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 Libro Este libro No sé lo que es Este es Paganos de Arcanum Esto creo que lo podemos tirar Y vamos a poner Una cosita Y yo si el creo Es intercambiar El modelo A3 Suficiente de daño RU Menos 25 Peso 500 Peso 500 piedras Bueno Vamos a ir tal y como estamos El perdón es debo irme Vale Vamos a ver Vamos a matarla Ya está Ya me han reducido La resistencia Mil perdones debo irme Vale No consigo saber nada de esta señora Me parece que le hemos cargado Bueno yo en esto Tampoco pasa nada Porque lo intenté Vamos a ver Vamos a ver Esto fuera Esta nota me la quedo Gracias Va a ser que no Vamos a hacer Lo que hacen los asesinos Normalmente Que es ponernos aquí Y decir Hola señorita ¿Sabe usted lo que Se llama muerte del cielo? No van a dejar he hecho polvo. Maldito Magnus. No, ya me quedo así. Por favor, el dolor, tened piedad. Muy bien, vamos a volver a intentar esa maniobra. No, es que no vamos a conseguir nada con esa maniobra, pero bueno. Vale, pues lo volvamos a probar. Aunque sería mejor que lo hiciéramos cuando tuviéramos todo. Lo que pasa es que si ahora bajamos seguramente nos encontraremos con guardias que nos atacarían. Vamos a hacer la prueba. Creo que atacar a los guardias no sería la mejor idea de las ideas. Ah, pues no, sudan de nosotros. Qué bien, aunque llevemos el uniforme de guardias. Qué cosas, ¿no? Vamos a esperarnos aquí. No puedo descansar aquí. ¿Cómo no? Sería demasiado fácil. Vamos a ver si con un punto de destino podríamos hacer algo. ¿Podemos descansar aquí? No puedo descansar aquí. Claro. Eso sería demasiado fácil. Forzar una buena reacción. Pude intentarlo. El perdón es deboirme. Mierda. Mierda. El perdón es deboirme. Mierda. ¿Qué es deboirme? Creo que este sabe no es. No te sabe. Vale. Veamos qué podemos hacer. Siete antivadía. Forzar una buena reacción. Eso el crítico en el próximo ataque. Fallo el crítico. 5 contra la magia. Hechizo al máximo. He seguido el crítico en carterista. Esto ya me gusta más. Éxito. Ya está. Gracias a los puntos de destino. Gracias puntos de destino por hacerme la vida más sencilla. Vale. Vamos a ver lo que hay. Vale. La idea de Stenar del vacío utilizando la puerta inacabada nos retrasó considerablemente. Tenemos que hacer que los serenanos trabajen el doble de rápido para facilitar el inminente regreso de Arronax. Por favor, informad de vuestro progreso con respecto al asunto Benitirot. Debemos destruir este instrumento para asegurar el éxito de nuestro plan. Xi. Xianghua. Vale. Muy bien. Bueno. Vamos aquí. Y vamos a ver. Oh. Hola. ¿Quién es usted? Sé quién sois. El hombre ante ti es delgado, fuerte, con lobunos ojos grises, porta una daga en su cinturón. Perdón. ¿De qué habláis? ¿Qué? ¿Qué queréis decir? Estáis en el centro del polo de los esforzos oscuros y aquí no hay nadie que no debiera estar donde está? Así que... ¿Por qué no habréis de saber quién sois? Sí. Por supuesto, señor. Lo siento mucho, señor. Ya está demasiado tarde para eso. Es que... ¿Quieres que la mano no conoce los suyos o te mira fijamente que no conoce a su víctima? Bien. ¿Vos sabéis quién soy yo? ¿Quién sois vos? Hace una ligera reverencia. Soy Gideon Layer, espada suprema de la mano de los Moloquios. ¿Os he estado buscando desde hace tiempo? Aquí estáis, echándose en mis brazos. Muy interesante, en efecto. Sí, así. Siento curiosidad. ¿Por qué quiere matarme la mano de los Moloquios? ¿Y por qué no? Nosotros somos asesinos, amigo mío. Hemos sido contratados para mataros. ¿Es necesario añadir algo más? Pero... ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Desgraciadamente no habéis hecho nada en absoluto. El contrato original era para un enano llamado Stenal Tajador de Roca, que estaba suplantando a un gnomo cuando embarcó en el IFS Cefiro. Vos hablasteis con el enano y yo se os involucro en esos asuntos. Os hemos estado siguiendo desde entonces. ¿Por qué querrías en el foso oscuro matar Stenal Tajador de Roca? O sea, a mí no me importa. En la mano somos asesinos. Ofrecemos un servicio que ejecutamos a la perfección. Y se nos paga por ese servicio una vez completado nuestro contrato. Nada más importa, amigo mío. La mano no tiene ni conciencia ni moralidad. Somos muerte. Esa es la... Esa muerte que ahora llega hasta vos. La mano no siempre ha sido así. Te dejo una penetrante mirada. ¿Y qué podríais saber vos de la mano, forastero? Hemos sido asesinos durante más de mil años. Nuestro historial es inmaculado. Nuestras técnicas. Las de los más antiguos maestros. Vos, de nosotros, no sabéis nada de nada. Conozco la de Lian K, Gideon. Y sé por qué la mano la abandonó. ¿Qué? ¿Cómo pudisteis? Vos no sabéis nada. Unos cuantos detalles de importancia. Un nombre antiguo. No tenéis ni idea de lo que estáis hablando así, Gideon. Yo lo sé. Gracias del libro que el Jehová te envió. Está un buen rato en silencio. Entonces, conocéis nuestra historia. Seguramente, puede que seáis la única persona viva ajena a la mano que sea de esas cosas. Que sirviéramos unos fines tan absolutamente maléficos es una vergüenza para nosotros. Porque estaba la mano tan avergonzada. ¿Es una idea del tipo de monstruo que era Kergan el Terrible? Descubrió todas las artes negromáticas oscuras. Solía experimentar con almas vivas, matándolas. Y volviéndolas al azar de la muerte. La de Lian K fue su prodigio maligno. Y nosotros estuvimos en su servicio incondicionalmente durante 500 años. Nunca sabíamos lo que Kergan había hecho. Entonces, vuestro líder, Trelian, encontró algo. Sí. Se dijo que encontró los escritos de Kergan. Escribían con todo detalle los experimentos que se solía realizar con sus víctimas. Eso provocó en Trelian una gran repugnancia y desesperación. Juro destruir a Lian K sin importar el precio. Y todavía seguís aquí, cometiendo los mismos errores una y otra vez. ¿Qué? ¿Qué queréis decir? ¿Si pensáis que Kergan era malo? ¿Qué pensáis de Arronax? ¿A Arronax? ¿Qué diablos tiene que ver Arronax con esto? Está volviendo. Los Jefors Oscuros están involucrados. Se lo cuentas todo. Entiendo. Los ojos de Gideon en 33 Andería. Hemos sido engañados una vez más. ¿Alguien responderá por esto a su debido tiempo? Lace una mirada a la casa de Mingorad. Y por lo que a vos respecta, lo lamento profundamente. La mano no volverá a molestaros. Gracias, Gideon. Buena suerte. No nos volveremos a ver. Miras alrededor furtivamente. Os recomiendo que salguéis de aquí tan pronto como terminéis vuestros asuntos. Adiós, Gideon. Bueno, ha sido... Raro. Y bueno, con esta despedida de la mano de los Moloquios, lo dejamos por hoy. Y muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.